Esto es El Retorno del Rey, amigos. Por fin vemos esta imagen hermosa que fue la llegada de Johnny Depp a la conferencia de prensa de Jean Dubarry en el Festival de Cannes. Johnny Depp fue recibido para presentar su nueva película y por supuesto que le preguntaron acerca de cómo participó, cómo trabajó en esta película hablada en inglés. Ahí comentó un poco acerca de que él tenía una persona que lo entrenaba en el francés, que tenía miedo de pronunciar mal. La película está toda hablada en francés y Johnny Depp no tiene doblaje, es él hablando en francés en la película. Vamos a ver qué dice. Tenía miedo de hacer una terrible mala pronunciación o decir mal una palabra. Esta es la directora de la película, Mai Nguyen. No tuve ninguna duda a la hora de componer el personaje. No se sintió intimidado por el lenguaje tampoco. Mi primera reacción cuando me convocaron para el papel fue, ¿estás segura que no querés un actor francés? Sí, pensé en eso, dijo la directora. No, quiero que vos lo hagas. Dice que fue una actitud muy valiente elegir a un campesino de Kentucky para ser de Luis XV. Muy valiente. Muy valiente. Siempre quise hacerlo desde mi primer momento. Solamente no quería estar saliendo de mi caja y meterme en la de alguien más. No involucrarme en las cosas de otras personas. En la cultura. Pero me alegro que ella haya insistido. La experiencia de hacer la película en francés fue que al menos yo quería... Querías tener permitido poder improvisar dentro de mi francés si era necesario. En esto con la directora chocaban un montón porque a la directora no le gustan esas cosas. A los cineastas generalmente no les gustan esas cosas. Así que... Eso fue... Eso fue... Una vez, sabes... Tu camino fuera de tu lenguaje. Tu vocabulario. Y tu manera de expresarse. Pero... Sí, fue... Ella fue muy paciente conmigo. Lo voy a poner de esa forma. Ella me tuvo mucha paciencia. Lo voy a poner de esa forma. Bueno, ahí está comentando acerca de su experiencia. Acerca de filmar la película. La película tuvo siete minutos de ovación. Igual todas las películas en Gantz tienen una ovación extensa. Pero esta tuvo una ovación de siete minutos. Y acá le preguntan acerca de cuál fue su reacción de escuchar semejante ovación. ¿Qué sentiste durante la ovación de pie que tuvo la película el día de ayer? ¿Qué sentiste durante la ovación de pie que tuvo la película el día de ayer? Bueno, durante unos segundos me asustó un poco. Porque creí que estábamos trabados en un loop. Se rió. Si quieres hacer el chip, no se... El aplauso y la reacción de la audiencia. La energía de su reacción fue... Sí, parecía que se iba a seguir y seguir. Dice que la reacción de la ovación parecía seguir y seguir y seguir. Todos somos medio mamá y papá en estas cosas. Obvio que Mike Winnes, este es su bebé. Me sentí muy orgulloso. Por ver el resultado de un buen trabajo. No vi la película, pero sé que es buena. Ah, ¿dijo eso? El resultado de un buen trabajo. No vi la cosa, pero sé que es buena porque ellos lo dijeron. Pero sé que es buena porque ellos me contaron. Muy bien. Bueno, acá hasta ahora vemos las cosas que le han preguntado acerca de la película, por supuesto, y todo. Después la cosa ya se pone... Bueno, acá hay un video también de cuatro minutos hablando de hacer una película que te importa. Bueno, acerca de la industria, del arte y todo. Pero aquí es donde le preguntan acerca de cómo se siente él respecto a la cancelación. Al boicot que le hacen o que le han hecho desde Hollywood. Mencionaste en The Sunday Times en 2021 que te sentías boicoteado por Hollywood. ¿Todavía te sentís así? ¿O sentís que hay un cambio en la marea que te va a permitir volver a los grandes estudios? No es mi marea la que estamos discutiendo. ¿Me siento boicoteado por Hollywood? Y ahí quedó, se quedó pensando. Bueno, tendrías que no tener pulso, o sea, no estar vivo, para esta altura no sentir... No, no, nada de esto está ocurriendo. Esto es simplemente un mal chiste en el cual estuviste soñando durante los últimos 35 años. Así que dejemos que las cosas raras empiecen. Por supuesto, cuando te hacen renunciar a una película que estás haciendo. En este caso, no nos olvidemos que él estuvo trabajando en Animales Fantásticos y lo echaron de Warner. Él estaba planeando una nueva Piratas del Caribe y lo echaron de Disney. por culpa de algo que es... que son simplemente un montón de porquerías vacías que están flotando en el aire. Sí, eso te hace sentir boicoteado. ¿Me siento boicoteado ahora? No. 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 Para nada. Pero... No me siento boicoteado por Hollywood porque... No pienso en eso. Eso es excelente lo que acaba de decir Johnny Depp. No me siento boicoteado por Hollywood porque ni pienso en eso. Y esto me hace acordar de una frase que es una máxima, amigos, que todos ustedes la tienen que aplicar siempre, siempre, siempre. Nadie puede dañarme sin mi consentimiento. Nadie puede hacerme daño sin mi consentimiento. Si yo no te permito que me hagas daño, no podés hacerme daño. Johnny Depp nos dice... ¿Me siento boicoteado por Hollywood? No, porque ni siquiera pienso en eso. Es lo que nos está diciendo realmente. No me pueden dañar porque yo no lo permito. Es espectacular la respuesta que acaba de decir Johnny. No pienso en Hollywood. No... No... No tengo mucho más necesidad de Hollywood como yo mismo. No necesito más a Hollywood, mirá. Mirá el gesto que hizo, ¿no? No tengo mucho más necesidad de Hollywood como yo mismo. O sea, mirá. Estoy en Cannes abriendo un festival. No necesito a Hollywood, soy Johnny Depp. No sé cómo ustedes se sienten. Pero sí. Creo que... Es un momento muy extraño y divertido. En el que... Todo el mundo... Me gustaría poder ser ellos mismos, pero no pueden. Estamos viviendo una época muy extraña. En la cual todo el mundo parece... Que parecen querer ser ellos mismos, pero no pueden. Que es que es una máquina de tirar... Tremendas frases. Estamos viviendo una época tan extraña... En la que todos quieren ser ellos mismos, pero nadie puede. Bestial. Porque la mayoría... Se alinean en fila. ¿Querés vivir esa vida? Te deseo lo mejor. Yo voy a estar en otro lado. Haciendo otra cosa. Maestro. Genio. Un ejemplo. Es Johnny Depp. ¿Querés estar con los políticamente correctos? ¿Querés estar con los políticamente correctos? ¿Estar alineado en la fila? ¿Hacer todo lo aceptado? ¿Para que no te boicoten? ¿Para que no te cancelen? Anda. Seguí como una ovejita a la corriente. Yo voy a estar en otro lado. Fuera de control. Haciendo lo mío. Haciendo mi arte. Trabajando. Saliendo adelante. No te necesito, Hollywood. Eso es lo que está diciendo Johnny Depp. Es brutal esta respuesta que acaba de tirar, amigos. Es espectacular. Por algo. Por algo lo queremos tanto y lo bancamos tanto. Nadie puede dañarme sin mi consentimiento. Quiero que todos los que estén en casa viendo esto ahora lo digan en voz alta. Nadie puede dañarme sin mi consentimiento. Yo soy el que autoriza aquello que puede venir externamente a querer dañar mi moral, mis sentimientos, mi trabajo. No hay que permitirlo. Hay que tener la frente alta, el mentón para arriba y salir a enfrentar al mundo. Que lo podés conquistar. Míralo a Johnny. Lo echan de Disney. Lo echan de Warner. Acá está. Bancado por 20 millones de dólares por Dior. Promocionando su perfume. Y presentando una nueva película en Cannes. Por él que todos Hollywood se pongan en filita y le chupen bien la piel. No los necesita. Y no va a permitir que lo sigan dañando. Le mencionan acerca de las personas que creen que él no debería estar en Cannes. Vamos a ver qué respondió. También con la altura que lo caracteriza. Hola, soy Matt Donnelly de Variety. Soy de Variety. Deb, relacionado con lo que dijiste antes. Ha habido un poco de controversia acerca de tu presencia en Cannes. Debido a tus recientes cuestiones legales. Personales legales. Personales legales. ¿Qué tendrías para decirle a aquellos que dicen que no deberías estar aquí en el festival? A ver, ¿qué les diría Johnny Depp a sus detractores? Estamos hablando teóricamente. ¿Qué opinaría yo de gente que no querría que yo esté en el festival de cine de Cannes? ¿Qué tal si un día... No me permitieran, bajo ninguna circunstancia, sin importar qué... No puedo ir más a McDonald's. No puedo ir más a McDonald's. De por vida. Porque en algún lugar... Y si los metes a todos en un solo cuarto... Deben haber 39 personas enojadas... Me estarían viendo comiendo un Big Mac en Loop. Solo por divertido. ¿Quiénes son? ¿Por qué les importa? Son una clase de una especie de... De gente que tiene puré de papa. Que está tapando la luz de una pantalla de una computadora. Gente anónima. Con un montón de tiempo libre, aparentemente. Creo que no deberían preocuparme. La gente debería preocuparse por cómo son las cosas realmente. O sea... Los haters. Los nadies. Son simplemente... Gente inexistente. Gente nadie. Que no existe. Como estos que se te cruzan en los comentarios. Etc. Son gente que simplemente se dedican a odiar. A tirar bronca. A querer ensuciar. No hay que darles entidad. No hay que darles nada. No te pueden dañar. Porque es como les dije antes. Si vos no lo permitís, no te pueden dañar. No te pueden dañar. No te pueden dañar. No te pueden dañar. Y yo les voy a responder en un ratito a ese que me habla acerca de ser defensor del aborto. En un ratito te contesto. ¿Sabes por qué? Porque soy... Porque soy gente. Y tengo con qué responder. Aparte. ¿Sí? Tengo con qué responder. Ahora quiero clavarme un Big Mac. ¿Sabes que yo también? A ver, está abierto el McDonald's. Me pide un Big Mac ahora. Se va toda la mierda. Mi señora me va a quedar aputeada. Pero ¿saben qué? Yo soy re malote. Y re machote. Y si quiero comprarme un Big Mac a la noche. Lo hago, guacho. Porque soy re malote. ¿Está abierto McDonald's? Fua, no. Está todo cerrado. Jejeje. Es la una de la mañana. No. No hay Big Mac hoy, amigos. Acá está todo cerrado. Te va a hacer dormir en la bañera. Ah, mirá. Me están viendo. Me levanta la beba el timbre y duerme en el sillón. Chicos, estoy vigilado. Estoy vigilado, amigos. Bueno, a ver qué dijo acerca de su regreso. Johnny Depp. Para Johnny Depp, te has estado recientemente expuesto en el escenario internacional. Estuve expuesto esta mañana. Para mí mismo, por supuesto. Y quiero saber, ¿cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es tu actitud? ¿Tú lo aprecias diferente como antes? Y también tengo otra pregunta. ¿Estás aceptando de forma diferente tu regreso al cine? No, solo una pregunta. Me río más. No, digo, es raro. La gente ha visto o he oído la palabra La gente habla mucho de la palabra regreso. La gente habla mucho de la palabra regreso. Y después de todas las experiencias. No solo yo, pero otras personas. ¿Sabes? Lo que alguien ha pasado durante los años de COVID, durante los... Bueno, aparte de que estuvimos parados por los años del COVID y todo. Finalmente la película logra llegar al festival de Cannes. Dicho sea de paso, este es mi regreso número 17. Sigo pensando en la palabra regreso. Porque yo no me fui a ninguna parte. Dicho sea de paso, yo vivo 45 minutos de acá. O sea, tira chistes a cada rato con los que se ríe él solo. Tal vez... Tal vez la gente dejó de llamarme. Sea cual sea el motivo por el cual tenían miedo. Pero yo no me fui a ningún lado. O sea, un regreso es como si me esperaran que yo venga y haga un show de tap. O sea, un regreso es como si me esperaran que yo venga y haga un show de tap. Es como un misterio bizarro. La noción de eso es un bizarro misterio. Chicos, bueno, y hasta ahí las declaraciones de Johnny Depp durante la conferencia de prensa. Que estuvo ahí acompañado por May Wynn, que es la directora de la película. Donde él interpreta a Luis XV. La película se llama Jean Dubarry. Y vamos a ver si la veremos en Argentina. Quizás hagan algo con el Festival de Cannes. Siempre hacen la semana del Festival de Cannes en el Cine Gaumont. Habría que ver si la película llega. Pero acá lo importante es que nos quedemos con el mensaje de Johnny Depp. Todo lo que podemos sacar en limpio de todo lo que dijo. Nadie puede dañarme sin mi consentimiento. Punto número uno. Punto número dos. La gente que no cree que deberías estar en Cannes. No existen. Son nadies. No existen. El público real es la gente que lo va a ver, que lo aplaude, que compra entradas para sus películas. Que lo apoyan, que lo quieren. Eso es real. El resto son una minoría de inexistentes, de nadies, anónimos, trolls de internet. Que esos influyan en las decisiones de los estudios como Disney, como Warner, es otro cantar. Pero para él no le tienen que significar nada. Él tiene que seguir adelante con su carrera, con su profesión, con su trabajo. Con su amor al público. Eso es lo principal que tenemos que sacar en cuenta, amigos. Johnny Depp es el verdadero ejemplo de cómo hay que combatir la cultura de la cancelación. Johnny Depp es una verdadera inspiración para todos aquellos que por cuestiones ideológicas, que por cuestiones de buscafamas, que por cuestiones de meramente dañar a un hombre por despecho, han buscado la cancelación, han buscado las acusaciones falsas, han buscado que estos hombres se queden sin trabajo, que sean echados de todos lados. Pero Johnny Depp es una inspiración para todos aquellos que han caído en la cultura de la cancelación. Así que le tenemos que agradecer a Johnny y, por supuesto, apoyarlo y tenerlo como ejemplo, como ejemplo a seguir, como ejemplo de superación. Hay vida después de la cancelación. Simplemente hay que mantenerse fiel a tus convicciones, fiel a tu trabajo, fiel a tu público, creer en tu profesión, creer en vos mismo y mentalizarte de que nadie te puede hacer daño sin tu consentimiento. Sobre todo, una parvada de femilocas con mucho tiempo libre y banca política que es, bueno, ya sabemos la clase de voceras políticas que están en el mundo del cine, en el mundo de los videojuegos, etcétera, etcétera. Y hacen una profesión, esto de cancelar tipos. Pero están perdiendo, están perdiendo terreno, el público ya no las soporta, no venden una entrada ni por putas, no venden un videojuego ni por putas, no venden un cómic ni por puta. Y la gente da todo por tipos como Johnny Depp. No tienen más poder, perdieron el poder. Se les terminaron los 15 minutos. Ahora, a laburar, a agarrar la pala. Porque el cuentito este, el versito político que escondían todas estas activistas de género, se les terminó. Ya no lo compra nadie ese buzón. Lo único que han causado han sido pérdidas millonarias a los grandes estudios. Ustedes saben cuánto dinero le generan pérdidas el haber echado a Johnny Depp de hacer de Jack Sparrow, que era una fábrica de oro, Jack Sparrow. Y por culpa de un grupo de pelotudas activistas en Disney, echaron al capitán Jack Sparrow, boludo. Por miedo a quedar mal. Ay no, porque parece que era malo con la esposa. No, la mina estaba loca, le cortó un dedo, le cagó la cama. Era una loca que buscaba arruinarlo, nada más. Por eso, amigos, nunca caigan y nunca se dejen llevar por la horda de canceladores y por sobre todas las cosas, nunca, nunca salgan a pedir disculpas ni a justificarse con la horda. Porque son unas cabezas huecas y son gente muy malintencionada, que solamente buscan dañar. No buscan tener razón, buscan imponer una razón. Gracias Johnny Depp, y la verdad que ahora tenemos que celebrar el retorno del rey, sin lugar a dudas, amigos. Sin lugar a dudas, el retorno del rey. Aunque me han dicho que la película es malísima, que es un embole. Pero bueno, ese es otro cantar y eso es contenido para otro video. ¡Gracias!